La sociedad del espectáculo necesita producir héroes, también santos. El dispositivo espectacular sabe que la imagen termina por imponerse y de ella nace el mito. Y los mitos no se discuten, se aceptan. El mito de la madre Teresa de Calcuta la presenta como la encarnación moderna de la santidad. Una mujer que consagró su vida a Dios y a los más pobres entre los pobres, como dicen la mayoría de sus biografías. Esta condición fue refrendada por la propia Iglesia Católica, con su beatificación dispuesta por su amigo personal, el Papa Juan Pablo II en 2003. Pero no todos están dispuestos a aceptar el halo de santidad y espiritualidad con que se invistió en todo el mundo a esta mujer pequeña, de rostro surcado de profundas arrugas y enmarcado en el manto blanco con orlas azules que distingue a la orden religiosa que ella creó, las misioneras de la caridad. Entre los escépticos, un periodista británico, Christopher Hitchens, realizó una profunda investigación que expuso las contradicciones de una figura que nadie hasta entonces se atrevía a cuestionar. Nacida como Agnes Voyagiu, en Shogpe, Macedonia, de una familia de origen albanés, a los 18 años ingresó a las hermanas de Loreto, una orden religiosa irlandesa con misiones en la India. A principio de los años 70, y gracias a un documental dedicado a su trabajo con el hogar para desahuciados que tenía en Calcuta, la madre de Teresa se convirtió en una celebridad internacional y en 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz. Por esa misma época, sin embargo, cultivaba, según Hitchens, amistades tales como la familia de dictadores de Haití, los Duvalier. Estos la premiaron en 1981 con la Legión de Honor y la monja albanesa viajó a ese país para recibirla. Allí dijo sin ambigüedades que Jean-Claude Duvalier, el siniestro Babidoc y su mujer Michelle, no sólo amaban a los pobres, sino que éstos los adoraban. Entre sus apoyos también estuvo Ralph Reed, director de Christian Collision, un movimiento político fundamentalista creado por la tele evangelista y candidato a la nominación presidencial republicana Pat Robertson, vinculado a la familia Bush. Otro punto oscuro de la madre Teresa fue su relación con el estafador estadounidense Charles Keating, que se quedó con cientos de millones de dólares de pequeños ahorristas. Keating había donado a la monja un millón doscientos cincuenta mil dólares y le había prestado su avión privado para sus viajes. Cuando fue llevado a juicio, la madre Teresa escribió una carta al tribunal que lo juzgaba, pidiendo clemencia para alguien que según dio, hizo mucho por ayudar a los pobres. El fiscal a cargo del caso le contestó detallando los delitos de Keating y exhortando a la religiosa a reintegrar el dinero que había recibido del estafador, ya que era robado. La madre Teresa nunca respondió a ese pedido. Su amistad con la princesa Diana de Gales alimentó sin descanso a los medios. Era imposible imaginar mayor contraste entre las dos mujeres. La madre Teresa era una acérrima enemiga del divorcio y realizó una activa campaña en contra en 1995 durante el referéndum para aprobarlo en Irlanda. Sin embargo, pocos meses después, cuando Lady Di se divorció, no se cuidó de decir que en este caso la separación le parecía bien, ya que ninguno era verdaderamente feliz. Pero uno de los testimonios que más sombras arrojan sobre su figura proviene de Susan Shields, una ex monja que abandonó en 1989 la Orden de las Misioneras de la Caridad. Una gigantesca organización que llegó a tener más de 400 sedes y 3.000 hombres y mujeres en sus filas. La religiosa disidente cuenta que estaba encargada de recibir el dinero de las donaciones que personas de todo el mundo enviaban a la madre Teresa. Cientos de miles de dólares que se acumulaban en las cuentas bancarias de la Orden hasta sumar más de 50 millones. Estos fondos que la gente donaba para ayudar a paliar el hambre en África para víctimas de inundaciones en la India y otras causas no se utilizaban para construir hospitales ni centros de salud sino para abrir más sucursales de las misioneras de la caridad. Es que las ideas de la madre Teresa eran casi medievales. El dinero recibido era para ella una señal de la aprobación divina de su trabajo y el sufrimiento de aquellos moribundos y menesterosos que iban a parar a sus hogares, verdaderos morideros, algo necesario y querido por Dios y nada había que hacer para aliviarlo o suprimirlo. Todo lo demás era superfluo. La misma política era aplicada con las monjas de su orden. La ropa, incluyendo las sábanas de los moribundos y enfermos que alojaban, debían lavarse a mano y el aseo personal se hacía con un solo balde de agua. Los chequeos médicos y dentales eran considerados un lujo innecesario. Pobreza, resignación y estoicismo. Esos eran los ideales de la madre Teresa. En los muros de uno de sus hogares en Calcuta se puede leer «Hoy día, yo voy al cielo». Con ese mismo criterio condenó todo proyecto que apuntara a luchar contra la injusticia en la tierra, como la teología de la liberación y los movimientos surgidos del Concilio Vaticano II. En el discurso que pronunció al recibir el Premio Nobel de la Paz, dijo que el principal peligro que amenazaba la paz mundial, por entonces, era el aborto. Otra frase resume su postura. Hay algo muy hermoso en ver a los pobres aceptar su suerte, sufrirla como la pasión de Cristo. El mundo gana mucho con el sufrimiento.